¡Hola a todos! Yo soy Ceci y pues en el video de hoy les traigo todo lo que tienen que saber sobre Twinkle Extensions. Estas últimas semanas las he platicado por medio de mi Instagram. Todo sobre mis extensiones, ya sea dónde me las voy a poner, cómo son, cuánto duran, etc. Pero creo que es todo muy rápido en Instagram, no me puedo explayar tanto. Esta técnica que traigo del cabello, que yo sé que no se ve en cámara, se ve más en la vida real. O sea, aquí con las luces casi no se ve, tengo que hacerles un zoom muy potente. Pero en la vida real se ve muy bonito, se ve muy bonito en el sol, o sea, realmente sí se nota. Muchos de ustedes tuvieron dudas al respecto y luego les enseñé en mi video pasado, en mi vlog, sobre ellas. Y luego varias gente me ha parado en la calle como, ¿qué tienes en la cabeza? Entonces prefiero hacer un video y explicarles un poquito más a fondo, que realmente no tiene mucho fondo. Porque, o sea, es un proceso y es algo tan sencillo, pero es muy nuevo, entonces nadie lo ha visto. Pero bueno, les voy a explicar. Espero que este video sea lo suficientemente largo, porque siento que va a estar súper cortito. Las twinkle extensions o las glitter extensions, y las digo en inglés porque estos no tienen nombre en español, son unas tiritas que te pones en el cabello y te dan como un efecto de glitter. Son como unos plastiquitos, por así decirlo, que te los trenzan en el cabello y pues se ve hermoso. Literalmente estas extensiones te las ponen en el cabello haciéndote un nudito mini, mini, mini con un pedacito de tu cabello. O sea, de verdad que no es broma que te agarran máximo unos 10 cabellos y te hacen un nudito en el cabello. Y en el nudito está la glitter extension. O sea, para este proceso que traigo de las glitter extensions, no ocupas ponerte pegamento en el cabello, ni ligas, ni como grafitas o ni clips, como estamos acostumbrados a que te pongan extensiones. Literalmente te la ponen como con un ganchito que es como si fuera para crochet. Obviamente no es para hacer crochet ni tejer, pero es como lo más cercano posible como que les puedo explicar para que me entiendan. Igual aquí en la pantalla les voy a dejar como el ganchito que usaron para ponérmelas a mí. Y pues como les digo, la verdad es que no usan ningún pegamento, o sea, no dañan absolutamente nada tu cabello. Ahora, ¿cuánto duran estas extensiones? Estas extensiones duran alrededor de 3 semanas a 6 semanas. A mí me dijeron que me iban a durar 3 semanas. Yo he visto en internet que dicen que duran 6 semanas. La verdad, no sé si me van a durar 6 semanas, pero pues ahí les voy diciendo en mis redes sociales si me duran ese tiempo. Pero yo creo que si las cuidas, o sea, no tienen por qué caerse tan rápido. Tal vez ustedes se pregunten de que cómo le haces para cepillarte y así. O sea, el nudo es tan chiquito que realmente pasa por el medio del cabello. O sea, como les digo, toman un mechón mini-mine de tu cabello que al momento de hacerte el nudito con el ganchito, pues no hace como un bulto intenso en tu cabeza. O sea, es muy chiquito. Entonces, con cualquier peine, realmente no es como que te jalas el cabello. Y esto se los digo porque creo que es la única manera en la que puedes como maltratar estas extensiones, que es al momento de cepillarte el cabello. O sea, no estorban, no es como que si te agarras el cabello se estiren o algo así. O sea, simplemente están aquí en tu cabello libres por la vida. Y pues lo único que podría como deshacer el nudo sería pues peinándote el cabello. Entonces, yo en lo personal, en las dos semanas que llevo, o sea, sí les recomiendo como que si se las llegan a poner, cepillarse el cabello desde abajo y luego ir subiendo. Y pues con respecto a estilizar mi cabello trayendo estas extensiones, algunos de ustedes me han preguntado en comentarios del video pasado o también en mis redes sociales que cómo le hago para arreglarme el cabello porque literalmente son como tiritas de plástico que brillan. Y pues estas extensiones son resistentes al calor. O sea, te puedes planchar el cabello, te puedes hacer curlies, te puedes secar con una secadora, o sea, no hay problema alguno. Yo he estado como secándome, planchándome y haciéndome curlies estas últimas dos semanas y siguen muy vivas mis extensiones y las amo con todo mi corazón. O sea, estas extensiones sí las puedes planchar. He intentado como plancharlas a una temperatura alta porque mi cabello en sí no dura esas altas temperaturas. O sea, tengo amigas que se planchan el cabello de que en temperatura de que 400 y así, y su cabello está de que floles y súper bonito, pero yo no puedo hacer eso. Entonces simplemente he intentado planchármelas con temperaturas bajas. Entonces no sé qué tanto se alimiten para que aguanten, pero la temperatura baja de la plancha y de la tenaza y así, todo bien, todo bien, chicos. Y pues bueno, ¿dónde me las puse? Me las puse en un salón de belleza coreano. O sea, yo descubrí estas extensiones porque una blogger de Singapur las traía, que se llama Shashoe. Tal vez algunos de ustedes las conozcan, tiene el caballo rosa y así, es muy polémica la mujer. Y también las llegué a ver cuando fui a Japón a Shibuya Ichimaru Kyu. Me tocó ver como en una tienda de pelucas que estaba como en una esquina que las ponía. Pero no me quise animar a ponérmelas ahí porque ser japonés no sé lo suficiente. Entonces siento que si me las ponía me iban a decir que sí, van a durar esto y puedes hacer esto. Y yo no iba a entender nada. Entonces fue como que no, mejor no, otro día. Y me tocó verlas aquí en Monterrey un día súper random. Fui a un restaurante coreano y una chava las traía y fue como, mmm, la voy a preguntar porque soy muy preguntona. Y literalmente le pregunté y me dijo que se las puso en un salón de belleza que se llama Hyu. Que es un salón de belleza coreano que está en San Pedro. O sea, está en Monterrey, pero pues ustedes saben. Y pues la chava me dijo que se los puso en ese salón y me dijo que podía sacar cita por medio de Instagram. Así que si son de Monterrey o de San Pedro o de Nuevo León y se las quieren poner aquí abajita en la gujita de descripción les dejo el Instagram de El Salón de Belleza. Solamente hay una cosita que deben de saber si sacan cita. Es que las chavas hablan muy poquito español porque es coreana la que me puso las extensiones. Entonces, pues de preferencia, pues háblenle en inglés, en coreano o en japonés que son los tres idiomas que ya súper dominan. Si llegan a hacer cita, sí les recomiendo que hagan la cita en inglés. No tienen que hablar por teléfono, pueden sacar cita por medio de su Instagram. Y si llegan a ver días que fueron de mi parte, estaría súper feliz y contenta que le mande gente. Obviamente no me dan ninguna como descuento o algo así, pero me encanta ayudar y estaría súper bonito. ¿Quién quiere ayudar por mí? ¿Cuánto cuestan? La verdad no sé si le vayan a aumentar el precio o si ya aumentaron el precio. O sea, no sé absolutamente nada. Pero cada tirita cuesta $30 pesos. O sea, es algo súper económico. O sea, no sé si les digo vayan a subir el precio en un futuro. No sé cuándo estés viendo este video, pero a mí me gustaron eso. Entonces realmente está muy bonito. Así que si les interesa ponerse estos twinkle extensions, pues vayan y pónganselas. Realmente valen la pena. O sea, yo ahorita traigo como $30 en el cabello. Y se ve súper bonito. Lo amo. O sea, los juro que siento que va a ser como mi staple look en el cabello. Porque ahorita estoy como que dejando crecer y descansar un poquito mi cabello por tanta decoloración. Entonces me siento súper soñada con mis twinkle extensions. Y pues bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya sido útil y informativo. La verdad es que estaba muy cortito este video, pero se los quería hacer porque pues me preguntaron mucho. Y siento que es algo muy bonito y quería compartir la información al mundo. Pero sí, pero sí, si se llegan a poner las extensiones, como les digo, díganle a la chava del salón que fueron por mí. Están súper contenta y me tienen que mandar fotos de su look final. Si tienen cualquier duda o comentario, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. O también en alguna de mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook, Twitter e Instagram, que también se los dejo en la cajita de descripción. Junto con la información del salón, por si quieren mandarle un DM por Instagram y me pedir informes, etc. Y pues yo creo que esto fue todo. Nos vemos para la próxima. Bye.